Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo otra receta que es como hacer pupusas de zucchini con queso. Si quieres saber cómo se preparan, yo te enseño y no se te olvide de darle like antes que se te olvide a este video y suscribirte si aún no lo has hecho y me puedes seguir en las redes sociales que dejo la información en la caja de descripción. Y comenzamos. Los ingredientes para las pupusas de zucchini nada más son cuatro ingredientes. Vamos a usar dos zucchinis, vamos a usar maseca para tortillas que es mozarella de tu preferencia y un poquito de aceite para mojarnos las manos cuando hagamos las pupusas. Y eso es todo. Acá para comenzarlo a rallar, le vamos a quitar las dos puntitas y comenzamos a rallarlo. De la parte más grande. Ok, aquí ya el zucchini está bien rallado y ahora lo vamos a exprimir a que se le salga totalmente toda el agua. Y luego vamos a lo siguiente. Les dije que eran cuatro ingredientes pero son cinco. Le vamos a echar un poquito de sal. Antes de exprimirlo. Aquí tengo dos tazas de queso mozzarella. Y se lo vamos a echar ya al zucchini que ya está exprimido. Aquí ya le eché el queso y le eché una taza y media más de queso. Es al gusto suyo y nada más lo van a revolver bien. Aquí ya tengo la masa amasada. Si quieren ver el video de cómo se amasa entonces ahí les dejo el video en la caja de descripción. Y estas pupusas se pueden acompañar con salsa y curtido. Esos dos videos también se los voy a dejar en la caja de descripción si quieren saber cómo se hacen. Aquí ya vamos a hacer la pupusa. Agarrar una bolita. Nos vamos a echar aceite en la mano. La van a palmear, van a hacer un hueco y le van a echar el zucchini con queso adentro. Le van a cerrar y la van a ir apretando. La van apretando y la van moviendo. Luego la van a palmear. Si está reseca un poquito más de aceite. Y si se les va abriendo de acá le van cerrando poco a poco. Y ahora la vamos a echar. Cuando esté ya doradita le vamos a dar vuelta. Y cuando esté doradita del otro lado ya está. Aquí ya le puse papel para hornear, aluminio, para taparlas y las tengas suavecitas. Y ya está. Y ya está. todo por hoy espero te haya gustado esta receta es saludable y muy riquísima espero la puedas hacer y si la hacen no se te olvide etiquetarme y nos vemos a la próxima bye